Ahora, prepárense a escuchar lo que en carne propia vivió un adolescente que fue seleccionada por Satanás, quien le propuso regresar a la carne, y al negarse a sus caprichos satánicos, la poseyó a la fuerza. Es el relato de la poseída. Mi hija Corina tenía 16 años cuando ocurrió lo que se convirtió en mi mayor pesadilla. Cierta noche, mi esposo y yo escuchamos como desde el cuarto de mi hija provenían algunos gemidos. Llegamos a su lado y vimos cómo se revolcaba en la cama casi inconsciente y bañada en sudor. Después de que abrió los ojos y se recuperó, nos contó que un ruido en la ventana la había despertado, por lo que se levantó a ver qué pasaba. Repentidamente nos dijo que vio cómo una silueta de luz que apareció de la nada se le acercaba con una sonrisa maliciosa, diciéndole que quería regresar a la carne, y después simplemente recuerda a su padre y a mí a su lado tratando de despertarla. Obviamente pensamos que se trataba de una pesadilla, sobre todo porque a ella le encantaban las películas de terror y los programas de fantasmas que pasan en la televisión. Pero en los días siguientes empezó a sentirse cansada, nerviosa y sin ganas de nada. Su actitud era la de un animal asustado que solo quiere esconderse, por lo que la llevamos al dispensario médico de nuestra parroquia, donde el doctor nos dijo que todo se debía a cambios hormonales naturales de la adolescencia. Sin embargo, una madrugada me desperté muy agitada con un extraño presentimiento que me hizo ir al cuarto de mi hija. La espantosa escena que vi al llegar, y que hasta el día de hoy me mantiene enferma de diabetes, me reveló cosas que nunca sospeché pudieran ser verdad. Mi hija estaba embrujada o poseída. Sobre su cuerpo inerte, como si estuviera desmayada, se encontraba un horrible ser, con un cuerpo muy fuerte, lleno de verrugas y líquidos que le escurrían, y una horrorosa cara envolvía totalmente a mi hija con unos como pedazos de carne que le saltaban de todos lados. Al sentir mi presencia, aquel ser que estoy segura era el demonio, volteó a verme con una expresión burlona, y después desapareció, como en un sonfiro. Aunque todo pasó muy rápido, a partir de ahí, todo no salía mal. Había accidentes, peleas y enfermedades. No alcanzaba el dinero y la mala suerte e intranquilidad. Llegaron a nuestra casa, afectando no solo a nuestras actividades cotidianas, sino que también nos llenamos de favor con cosas horribles que nos sucedían, como ruidos por las noches, cosas que aparecían desacomodadas o rotas, una plaga de mujeres que se cruzó, o la pestilencia que a ratos invadía nuestro hogar, y que después vimos provenía del cuarto de nuestra hija. Como a las dos de la mañana de un 23 de abril, los ruidos en la puerta nos despertaron. Mi esposo tomó su machete y fue a ver qué ocurría. Al abrir la puerta, un enorme cerdo entró a la casa derribándolo. El animal estaba tuerto, y en su piel se veían múltiples heridas, llenas de sangre y nervios. Tenían gusanos. Pero su cara me recordó al ser que había visto sobre el cuerpo de mi hija. Mi esposo le tiraba atazacadas con el machete, pero el animal las esquivaba, y con horrorosos chillidos lanzaba atarascados al aire. El animal buscaba entrar al cuarto de mi hija. Pero su hermano mayor, percatándose de la situación, se encendió con ella. Cuando los vecinos vinieron a ver qué producía tanto escándalo, el animal salió corriendo y se perdió en una milpa cercana. Al día siguiente, una de las vecinas nos dijo que nos habían hecho un trabajo de brujería y que ella nos haría una limpia. Por lo que en la tarde llegó trayendo huevos, ramas de pirul, ruda y otras cosas más. Pero eso fue lo que desató la verdadera pesadilla. Porque mientras limpiaba a mi hija, vimos cómo se ponía histérica. Parecía que tenía rabia, por lo que la vecina dijo que eso ya eran cosas del demonio y que buscáramos otro tipo de ayuda. Dos días después, Corina me enseñó sus partes nobles y horrorizada vi que le habían salido una especie de granos. Además de que emanaba la misma pestilencia que a veces nos llegaba. Decidimos que eso ya era cosa de un hospital, por lo que la llevamos a la clínica. Ahí nos dijeron que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual. Desgraciadamente, las cosas se dieron con tal velocidad que ya nada pudimos hacer por ella. Primero empezó la hinchazón de su vientre, el cual luego se movía muy extrañamente. Después vino lo que nosotros pensamos que era una locura declarada, porque se pasaba todo el tiempo durmiendo y mientras lo hacía, decía muchas groserías y blasfemias. Cuando estaba despierta, solo quería comer o peleaba con nosotros. Aunque a veces tenía ratos de lucidez y nos preguntaba por qué estaba maldita si ella nunca había hecho nada mal. Su salud empeoraba y mientras su vientre crecía por todo su cuerpo, fundían los mismos granos que antes me había enseñado y transpiraba algo que no era sudor, sino un líquido baboso y pestilente. En la casa ya no soportábamos tanto sufrimiento. Mi esposo, que nunca había tenido vicios, ya era alcohólico. Incluso perdió su trabajo. Mi hijo se volvió un vago agresivo y drogadicto. Y yo, aparte de la preocupación por Corina, cada día me sentía más enferma, con ganas de morirme y de olvidarlo todo. Dios se compadeció de nosotros y puso fin a lo que era ya una maldición. Una mañana, cuando la casa estaba especialmente silenciosa, me asomé al cuarto de mi hija. Dios me perdone por lo que voy a decir, pero creo que así fue mejor para todos. Mi chiquita estaba muerta. Se había suicidado colgándose de uno de los barrotes de su ventana. Él les juró que me dolió mucho, pero fue más el alivio que sentí. Sobre todo, cuando vi que mi niña mantenía fuertemente apretado contra su pecho un crucifijo. Sin embargo, lo que siempre me atormentará fue lo que di al bajar la vista. De las piernas de mi pequeña escurría algo como sangre negruzca o azulosa que formó un charco y en medio de este una cosa como capullo de mariposa del tamaño de un pepino retorciéndose. Lo aplasté con gran furia y al hacer lanzó una especie de gemido o de silbido. Ese, ese era el engendro del demonio que llevó a mi hija a la muerte. Pero me deshice de él quemándolo porque sé que el fuego purifica todo. 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 No. Gracias.